Cita Gamer Hola, yo soy Diana Y yo soy Oscar Y juntos somos Cita Gamer Señores, pues estoy jugando porque Diana todavía no se une Estamos jugando Este juego que se llama Guacamili Pégame Este, y pues bueno Aquí estamos regresando a Santa Luchita Porque tenemos que Go back to Santa Luchita and look for clues Entonces, pues bueno, vayamos a Santa Luchita Acá está Santa Luchita? Creo Hacia acá, sí Castle Crash Link, ahí está la Trifuerza No me digan que no Ok, y Espera, espera, espera Ahí está, bien Bien Excelente, ahí están los Beans No, no, vayamos aún a la cocina Ahí en el Diablo Excelente Ah, ¿verdad? Una trinidad es mucho, no mi amor? No lo sé Creo que sí ¿Estás viendo lo que estoy viendo? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una de esa de Mario Bros Ah, pero no hay referencias, ¿verdad mi amor? No Vente para acá Creo que este es el del queso No, por aquí está el del queso Me acuerdo Ya nos dieron el queso No Te estoy diciendo Alejandro Ah, bueno Pues ya vamos a entregar las cosas entonces Oye, tenías que leer Tú lo de la mujer Sí Creo que era ahí en Teddy's Tacos, ¿no? No Ah, no, es ahí en Isabella's Kitchen Ay, nos falta el pan ¿Cómo vamos a encontrar una perra de chile? Ok, busquemos el chile Creo que el chile estaba más por el desierto Está bien, vamos Eh, dicen new combos ¿Quieres ir? No Ok, no leíste 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 Oh, barkeep Barkeep ¿Cómo puede alguien que sepa un bar? ¿Qué es barkeep? El que cuida el bar Oh, barkeep You, boy ¿Habéis brindado mi tequila? ¿Dónde está esto? ¿Alguna especie de broma? ¿Es real esto? A la mano se leen los chones cada vez que hace eso ¡Bua! ¡Bua! ¡A la tanguilla de afuera! ¡Un otro luchador! ¡Se ve a ser nacido como los huesos de rancheros que pasan por la comida alrededor de él! ¡Bartender! ¡Arg! ¡De frikin' heredad! Prohibición se fue la primera vez que estaba vivo I would have stayed dead if I knew this was all present had to offer Oops Pícale, dale Well, if you must know, I was cursed by the devil to have my head eternally engulfed in flame I thought burning people alive in my last life would curry his favor in dead But apparently he has a complex about being the one to dole out the suffering Or at last had a complex until Kalaka terminated the turkey Pícale Ya, mi amor Alas, there is no way for me to break my course For us in life, a little drink can always take the edge off or you'll suffer it You see, there are no spirits in hell But once the merging of world is complete and Oh how the fire, water will flow Trolalalalalalala Ese es referencia a un meme, no? Si Well, you have definitely been worth a laugh, luchador But you wasted more than enough of my time This hangover worsens with its spicy moments And I'm not looking forward to baking in the desert all afternoon You, you'll share a party in short with me, don't you, won't you? Oh Oh Oh, come on, no more bullets Oh 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 Pa, fate has spared you, luchador But I assure you, the reckoning at hand will make you wish otherwise Benny, se movieron Here, buy a drink yourself You should relax here in town I promise there is nothing of interest going on in the desert I think we should go to the desert Okay Yo creo Aquí va a ser Chile Welcome, this is where I live with my Welcome, this is where I live with my barrel collection Under the city of the barrel No Fuerza por obsesivo quieres todo Che ¿Qué está pasando? Creo que no nos podemos pasar Ya, no puedes, no puedes, deja, ya Oscar, ya Terco Tú no puedes Es porque está lleno de lama Sí Ah, pero eres terco Sí, sí soy ¿Y ahora cómo te vas a regresar? Me pregunto yo Ahí debe de venir algo Ok, ¿por dónde salimos? ¿Qué es esto? Ahí nos van a dar Holy mackerel Flameface just created a huge block Adon the pad into the desert There, there go my vacation plan Oh, well, at least he's gone But now we're going to enter Sí Pero no por aquí Hey, Lele It sounds like a path through the desert It sounds like a path through the desert It sounds like a path through the desert It's love Ah, perdón I know of another passageway Passageway through the forest So I hope to never return here There Let's go to the canal Ok, vamos al canal Espérate, espérate, ven No, por ahí no podemos entrar Nos falta algo, ven Oh Ah, que la tostada Ah, hombre, poca fe Ah, que la tostada Aquí no podemos pasar, Alejandro ¿Por qué? Porque eres cerco Ah, que la tostada Te dije que no Que la tostada A ver, ven Pues por acá Ah, pues sí, verdad Oye, y estoy casi seguro Que el de los chiles Es ese tipillo Ahora aquí No Aquí no te caigas, eh No Chin Lo primero que te dije Que no te cayeras Bájale, bájale Lo primero que te dije Sí, está bueno, bájale No, lo primero que te dije Fue que no te cayeras Ándale, ya nos conseguí un cofre De nada De nada Yo hubiera conseguido el cofre Y los barriles Los barriles Nada más es dinero, hombre Por eso Es más, te lo doy Ten Ah, de mi cartera Ten Claro, de mi cartera Compra algo bonito No, pues sí Yo también me puedo dar dinero De mi cartera Ándale Ey, ey, ey Este es el de los chiles ¿Cómo sabes? Ay, pues déjame encontrar No, este es algo que sea Alguien del desierto Es un bueno que sea En el desierto Vamos al desierto No, no es alguien del desierto Ah, hombre, época fe Es este, es este Ah, te dije que no ¿Tiene qué? No, está por el desierto Confía en mí Yo me acuerdo No confías en mí ¿Verdad, mi amor? No Ey, el desierto está bloqueado Mi amor I've decided to become an amateur treasure hunter I'll let you know if I find anything Está bien Ese va a encontrar el chile Ese va a encontrar el chile Sí Ok, está bloqueado Véngate Oh, snap Ay, no, Alejandro Combos Combos Me choca Échenle porras Combos Me choca ¿Me choca? Ups ¿Te ayudo o qué? ¿Te ayudo o qué? ¿Te ayudo o qué? Un, dos, tres Le estoy picando, mira Un, dos, tres ¡Pum! Ok, déjame ¡Déjame te ayudo! Déjame te ayudo No, no Esta cosa está mal ¿Por qué? Yo sí puedo A ver, a ver Déjame intentar Yo te digo si está mal ¿Ok? No, no está mal Ok, la que está mal eres tú Ah, el juego está mal ¿Verdad, mi amor? Ah, la manda tiene que esperar Santita A ver Yo digo que la primera ¿Ok? ¡Pum! Es bien chistoso Que ponga estos combos Cuando no hacemos ninguno Cuando estamos compitiendo Sigo jugando ¿Qué? Nada, Oscar Nada Ándale, mi amor No, hombre, mi amor Otra vez ¡Bien hecho, Chokis! ¡Bum! Ok, ahora ¡Quítate ahí, por favor! Ah Ah, no pudo No pudo Ahí está, la segunda Esta es la de Monsters ¡Ándale! La película No tengo idea No, espérate, espérate ¡Ah, nane! ¡Ah, nane! ¡Digo, caldito seas! ¡Ah, nane! ¡No, hombre! ¡Muy grueso! Oye, creo que ese es el disco De Pink Floyd, ¿no? No Ah, ¿cómo no? Tú me dices cuándo Ya llevas como seis intentos ¡Ya! Pues dije que no quería jugar esto ¡Chit! Tiene que ser luego, luego, mi amor ¡Ah! ¡Faltó la B! ¡Ah! ¡A ver, déjame, déjame No, 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 quítate La última vez Le tuvimos que poner dropout ¡Chit, maldito! ¡Ey, no digas maldiciones! ¡Maldito sea! ¡Tú, tú! ¿Por qué me estás obligando? ¡Chit! ¡Maldito! ¡Oh, mi amor! ¡Maldito qué! ¡Nada! ¡Ándale! ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Tú me dices cuándo? ¿Ya lo puedo pasar? ¡No, no! Bueno, échale porras entonces en casa Porque esto puede tomar tiempo ¡Ten! ¡Ok! Te dije que no me gusta ¿Ya te enojaste? ¡Sí! Ok Está bien Espérate, espérate ¿A verdad? ¡Espérate! ¡A verdad, qué bueno! Espérate Como que la tostada es más fuerte Espérate A ver si puedes hacerlo con la tostilla Claro que puedo ¡Ve! 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 ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Bien! ¡Dame algo de dinero! ¿Ya? Sí ¡Sí! ¡Para la tostilla! ¡Para la tostilla! ¡Ya le picamos a ese! ¡Ándale! ¡Vamos al canal! ¿Al canal? ¡Sí! ¡No me acuerdo por dónde es! ¡Ah! ¡Ya me acorde! ¡Vente! O sea, más bien ya viene el mapa ¡Landadito! Por aquí ¡Vamos! ¡Through the forest! Espérame, mi amor Me chocas Ni que fuera banqueta ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Vamos! ¡Malo! ¡Espale! ¡Nos están pegando mucho, mi amor! ¡Ay! ¡Directito me fui! ¡Directito! ¿Por qué quieres que lo aventé para allá, mi amor? ¡Anda, no vi, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Luchador! ¡Cabra! ¡La cabra! ¡Es mí! ¡Cuál chivo! ¡A mi hogar! ¡Nos hemos trabajado! Ok ¡Pues vamos! Pues vamos Creo que nos va a enseñar a cambiar ¡Estámonos en mi secreto trainetorium! ¡No ha sido usado en años! ¡Pero podrías tener que vestir a algunas espinas! Oye, y esas estatuas son del de Metroid, ahora que me acuerdo también, eh ¡Sí! ¡Eso es diferente! ¡Eso es diferente! ¡Eso es diferente! ¡No! 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 Si, no es malo, eh? El Aluxis Charge transferió a ti y te dio un boost de energía instantánea. Ahora, déjame mostrarles cómo controlarlo. Primero, llame tu mirada. ¿Ok? Normalmente, tienes que hacer combos en tus enemys para llenar la barra. Cuando tu mirada es llena, cuando estás en un lugar muy caliente, presa los dos joysticks y libera Intenso. ¡Vamos! ¡Pres! Mi amor, no me dejas leer. Perdón, le quería picar. ¡No! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! Ok, ya no hay más. ¡Toma, perro! No, pues no hicimos combos. Dice 44 hits. ¡Ya! Perdón, le piqué sin querer. Recuerda que siempre puedes poner el Intenso Back Off por presa los dos joysticks de nuevo. Cada vez que activas lo activas, también obtienes un boost para tu salud y la stamina. Bueno, eso debería ser suficiente para ahora. Puedes tomar mi secreto exit por un corte de la canal. Y ver si puedes encontrar un outlet saludable para todo eso. ¿Tienes mal? ¿Tienes mal? ¿Tienes mal o algo? ¿Tienes mal o algo? Estamos muy lejos ¿Dónde estamos? Tú hazme caso, sígueme No te odio ¿Abajo no? No, abajo no, arriba ¡Ah, tía Ana Lorena! Pues si ya me conoces, mi amor Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Tampoco ese monito tampoco estaba, ¿verdad? Se me hace que no, ¿verdad? No quiero usar intenso aquí Déjenme en paz Ok, aquí sí, intenso Y aquí también, pues ni modo Ya, apágate Súper rápido, ¿verdad? Sí, sí sirve Sí sirve el intento A ver, ¿tienes por aquí? Sí, ¿tienes por aquí? A ver, ¡ay! No, mi amor No te tires al río Sí te mueres Agón, no te vas a caer Agón, no te vas a caer Ah, ¿viste? ¿Lo te dije o sí? ¿Viste? Me adelanté Canal de las flores Esto es nuevo, no, mi amor No existe un canal No estoy seguro ¿Por qué no existe el canal? ¿Esto es nuevo? Sí, mi amor, es nuevo Mira, no había cangrejitos Me acuerdo de eso Bueno Me acordaría Porque son adorables ¿Esto es lo nuevo? Sí, no existía este canal Ok Eh, no, no es cierto No existía Sí es cierto No existía Esto no existía ¿No es verdad? No, esto no existía Mira, son de los que están En las unidades Son apolotes Sí Mira, viste como me No, no dije la marca ¿Por qué no nos han pagado? Viste como Me detuve a no decir la marca Porque no nos pagaron No entiendo de qué ¿Dónde nos encontramos? Eh, en el lago de Xochimilco Son Este, endémicos De ahí de la zona ¿Pero dónde los vendían? Ah, no, pues no sé Los venden en muchos lados Mi amor Ay, olvídalo Olvídalo No, pues no tengo idea Viste, maté a uno Pero sí, esto es nuevo Pero me gusta Me gusta Quiero un acolote, de hecho ¿A poco a ti no te gustaría? No ¿Por? Pues parecen pelones, mi amor ¿Parecen qué? Parece que no tienen pelo ¿Cómo? Están súper chidos Este malo es nuevo Este malo es el nuevo ¿Es el nuevo? Sí, te lo juro Vamos Pronto ¿Viste cómo se pasa? Aventándolo ¿Cómo se pasa qué? Y ya me gusta escuchar ¿Cuál? ¿El intenso? Sí ¡Mambre! ¿Por qué? El intenso es como pasártelo en easy mode O pasártelo intenso No, es como en easy mode No, es como en easy mode No, es así No, no te gusta que era más Lo mismo te digo Oye Chiquen Hey man If you get lazy Well up on a wall Just push it To cling on tight Ya me habías dicho Pollo De veras No me hagas perder mi tiempo De verdad que raro Que te vuelvan a decir Obviamente no es Porque no está El color a rodillo No, que no me Que no Haga nuevo Casi morimos Ahí ¿Y ahí qué o qué? Oh Nice Eso no estuvo nice Rompimos un puente Y como mil acolotes No, mi amor No vean nada arriba Creo que por ahí era Al rato nos regresamos ¿Y aquí? ¿Para qué lado es? Para acá Entonces estoy Fíjale No tengo idea ¿Dónde? Fíjale Creo que por aquí Ya pasamos No, nos va a ir arriba ¿No? No, arriba No podemos ir Confía en mí Ahí no es, eh Está bien Ahí no es No, no Te creo Te creo No hay motivos Otra vez ¿Entiende que es por aquí? Sí, mi amor Sí, que es la tosa Sí, que es la tosa Agua, mi amor No te debes a caer Otra vez No te debes a caer No te debes a caer No te debes a caer Ándale Mira, mi amor Mira, mira Está gris Está gris No hemos ido No hemos ido Te lo juro que por ahí no es Te lo juro que por ahí no es Tú no sabes Porque sé, mi amor Conozco este juego Ok, don Leng Creo que por aquí es Ah, ¿verdad? Chuy Déjame en paz Que la tosa y sangrona eres Espérate, no Por aquí es la historia Hay que regresarnos Por aquí es la historia Oye, qué agradable Sí, este es del lago de Xochimilco Obvio Por eso hay ajolote Me encanta este juego Porque este juego Sí tiene La Pues como que Las cosas mexicanas De a de veras Sí, porque los ajolotes Son de aquí Y nomás están aquí Bueno, y en la casa de PewDiePie Porque Marce tiene uno Igual Eh, pues salió en un video Tienen dos, creo De hecho No, no Es que quise el intenso Yo no quería el intenso Toma, perro Y tú tomas un super padre Dice Como decía Macizo Viste, decía macizo Ajá Me encanta Me encanta que digan Estas cosas Ya, suficiente intenso Por hoy Bien Usa esqueletón Sink You can reach up there Not a chance Take this Bombs away Porque hablan como raperos Cuando se dan raperos Esos son Esos son Ok Aquí creo que hay que Simplemente evitar las bombas Espera un segundo No eres como esos esqueletón ¿Cómo llegaste ahí? Un seco Te acerco Y luego puedes explicar Cuidado miren ¡Muy rápido! Ok, ese es un cabezón, ese niño. Sorry for the petardos, amigo. Es mi turno de estar en el lockout, y soy un poco jumpy. Tenemos el village en el lockout, y no estamos dando nada sin una lucha. Viendo que no eres uno de esos esqueletos, eres bienvenido aquí. Como para mí, continuaré a seguir en guarda, siempre en alerta, nunca brillando. Ok, nunca dormiendo. Mmm, sleep. Hey, despiértate. I never met my mother, she's passed. I think she'd be proud of me, whatever she is. Maybe she's playing with my dog, Firulay. Oh, baby. But a nice also passed. Pregúntale otra cosa. Do you like the thing about... Ah, me aburres, niño, me aburres. Ok, Firulay se murió. Está bien, vente. Oh, by the way. Ajá. I told my dad I will have at the house. But I'm on duty. Tell him I'll be there a bit later. Creo que se va a morir. Creo que se va a morir. ¿Por qué? Pues... Tengo ese pequeño presentimiento. No, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, there's crustacean turbo going on in San Macon. Before things get out of fun, separate them to restore peace to my casa. Here, I hold the door for you. Está bueno. Ándale. Está bueno, ayudémosle. Hey, no. Tú te vas a venir para allá. Ok. Aquí la queremos ayudar. Ah, no. Estos van allá. Mira. Este es el que vaya. Sí. Es real esto. Hey, no. Regresa. Regresa tú. Es como jugar baloncesto pero con cangrejos. Avientalo, avientalo. Bien hecho. Pégale, pégale. Ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. Tráemelo, tráemelo. Ahí está. Ahí está. Excelente. ¡Tanguilla! Hablemos con el señor. Te acabas de cerrarlos. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Muchas gracias. Ahora, puedo caminar barefoot alrededor de la casa de nuevo. Ok. ¡Chocis! Ok. Y... Aquí está la Virgen de Guadalupe. Ok. ¡No! 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 Mi amor, déjame hablar con la tipa. ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Ajá. ¿Por qué? Cantando. ¡Qué oso! ¡Ándale! ¡Fielito lindo! Los corazones. ¡Ay, amor! ¡Es voz de mujer! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡Ándale! 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 ¡Por favor! Let me tell you the legend of el trío de la muerte. Legend says they're doomed to spend eternity picking bones to revive their dead mushy. Some nights you can hear them in the wind. ¡Pedro! ¡Pedro! Telling his story gives me the creeps. Y sí, tengo que hablar como Cholo. Trolling Supplies. Trolling Supplies. Sí, Trolling Supplies. Cuenta la leyenda. Well, that's the barracid should do it. No skeletons will dare to come near. And if they dare, they'll get a knuckle salads, compadre. Ok, ahora, déjame contar la leyenda, mi amor, por favor. I might have some trouble getting around. When the undead took over the side of the town, we had to destroy all the creatures. Skeletons are trying to jump. Ok, ahora, déjame contar la leyenda. Aquí hay una que dice Trolling Supplies, ok. Antes, en el Gold Edition, había un montón de memes. Ahora hay puras referencias de videojuegos. Pero todos los memes los guardaron en un cuarto especial, ok. Para llegar al cuarto especial, hay tres pistas. Uno. Tiene que ser... ¿Aquí hay algo? Sí, sí hay algo. Sí hay algo. Uno. Ah, bueno. Ok, espérate. Regresemos acá. Uno. Tiene que ser... Déjame terminar la leyenda y ahorita la sigues. Tiene que ser en un lado donde solo en la Super Turbo Champions y Pedition exista, ok. Luego. Segunda. Se necesita volar, ok. El último poder que nos dan, ¿te acuerdas que es volar? Bueno, se necesita ese poder. Tercero. Te dicen, we might be trolling you, ok. Aquí está trolling supply. Aquí es. Todavía no tenemos el poder de volar, pero luego lo vamos a conseguir. Y se necesita tener el 100%. El 100% del juego completo. Estaba solo un niño entonces, pero recuerdo el día del volcán. Estoy viendo mi casa secundaria en el río de fuego. Cuando suosh, ella supe y me trae. Todos los viejos todavía hablamos de ella. Podemos asegurar que nuestros niños se conocen. Eso es lo que hacemos aquí. Por eso los esqueletos no tienen una oportunidad en nuestro canal. Espero que ella estaría orgullosa de nosotros. Si pudiera mirarla en los ojos una vez más, diría gracias. Creo que es ella. Creo que Josefina es ella. Creo que es tostada. Nunca pensaba de volver aquí. Estoy feliz de lo que hice. ¡Ah, pero qué listo! ¡Ey! ¡¿Vas tú?! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Sí, soy yo! ¿Cómo sabes? Pues yo decía... Nunca pensaba de volver aquí. ¿Quieres investigar arriba? Obviamente. Ese monstruo nunca lo habíamos visto. Pero por aquí no podemos pasar. Por acá sí. Sí. Antes se podía picar para... Desaparecen, mi amor. Desaparecen, ¿ok? Ok. No, mira. Eso sí, mira. Sí, así es. Sí, así es. Bien. Ok. Esto va a estar medio complicado. No. Sí le agregaron complejidades. ¿Mande? Sí le agregaron complejidades. ¿Mande? No, sí, sí. Sí le agregaron cosas. La verdad es que sí estuvo bien. ¡Ay, estos monstruitos! ¡Dios mío! Era una laptop, ¿te acuerdas? Sí. ¡China, amor! ¡Mande, mi amor! Ok, síguele, síguele. No tengo idea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chin! No, no, no me hagas esto. Aparece pronto, please. ¡Ay! Pues le sigo. ¿Aquí ya habíamos pasado o no? No. ¡Oh! Oye, de veras que es súper fácil matar con este tacho. Sí, esísimo. ¡Más vírgenes! ¡Más vírgenes! Ok, aquí nos van a enseñar un poder. ¡Este poder no tengo idea cual sea! Sí, no, pues no puede, no puede haber existido antes. ¡Oye, qué padre! ¡Pure estas cosas! ¡Pure estas cosas! ¡Pure estas cosas! ¡Pure esto! ¡Pure esto! ¡Pure esto! ¡Pure esto! ¡Pure esto! ¡Pure esto! Sí, simplemente nos lo dieron antes. ¿No tenemos algo bajo? No, este... No. Es por aquí. Ya lo viste Si, ya lo vi Bien Chalkis Oh Come on Si, vende Oh oh Hacia las rocas no Ok O estas cosas No se si llamarlas rocas o no No son rocas No, no son Los dos de uno solo Como debe ser Ya hay mas piñatas o no No tengo idea No, no mas se puede si lo pisas por arriba No por abajo Por abajo Ay amor Ay donde estoy Donde estoy Te moriste ya no No me morí Me fui para la derecha Es un bug o que Yo creo Pero me dejaste solo Incenso Epale Me pegó Pues ponte a donde estoy pegando Mi amor Please Y porque no tengo mucha vida Sí, porque no tengo mucha vida Síguele, síguele Ya veros nos lo pasamos Supongo No hombre Falta un charro mi amor ¿A poco? No, mira Te dije Más vírgenes Estoy curioso Mi amor Pero era por el otro lado Oh, qué hermoso Yo esperaba que este color Conceso El otro lado había otra cosa Mi amor Te lo garantizo Oh, qué hermoso Yo esperaba que este color Me parecería genial Espere un poco Idiota Si algo Si debes buscar una nueva escuela Tenemos que hacer un trabajo No, no, no Esto es nuestro piso de gentes Tienes que esperar Hasta que estemos ¿Qué? Este hombre de hueso Obviamente no está Interesado en un piso de gentes Hmm Debería ser el hombre Rápido Rápido Smashing Los creaciones brillantes Ha No es nada Para los Skeletones Que no Hemos trabajado En nuestra Super Circa Volcano Lamp No Puedes Solo Llegar De 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 Silencio Ese ¿Qué es el hombre? No Ve Espere Meatman No Tenemos nada Contra Tus Varios Pero En la Llegar De Mis 1000 Esquelitos Kalaka Has prometido Resurrear A Fallen Band Mite Pedro Oh Pedro Oh So Handsome Voices Velvete Ciencias Magica Ok Está Bueno ¿Y mujer? Creole Fade ¿Por qué Ciencias ¿Cómo sabes que es mujer? Pues le dijo Hanson. Alas, never have been a final frontman. No, no creo. Before who's the mid-left, dos stars de terrible trio. Ándale, ya ponte a pelear. We were Camposanto 4, famous throughout the land. When I close my eyes, I still feel the energy of the crowd. Hear the beat of the drum. Yes. Me suena que eso es un tren. I hear the drums too. What? You fool. I said I was sending the beatboxers to beat to the finish village. Okay. I tried with everyone getting turned around by things overhead. Well, this salvage mission has been a disaster. Fair will skin guys. I feel we leave you in good hands. ¿Entendiste? No. No, que tienes otra mano. Si. Ah, esos no pueden ser. Oh, caracoles. ¿Es tuyo? Manténlo en el aire todo lo que puedas. Ah, ok. Ok. Que alguien decida quién se va a morir primero. Ok. Tú te vas a morir primero. ¿Por qué? Porque ya nos queda una rayita de vida nada más. Alguien se tiene que morir primero. Si no, nos van a matar los dos al mismo tiempo. Oh, this is a bad idea. ¿Ves? No pasa nada. No, es una mala idea. Ninguna mala idea. ¿Quieres ir a la izquierda? No, está bien. Tenemos. Ah, no. No es una mala idea porque nos dieron ya toda la vida. Excelente. Más vírgenes. ¿Viste? ¿Viste? Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Simulador de cabra. Ah. Goat Simulator. Ah, pero no. Son producto de mi imaginación las cosas, ¿verdad? Sí, de seguro, mi amor. Es que ella me aseguraba que no había referencias a otros videojuegos en este juego. Yo no te aseguré nada. Ay, mi amor. Seguramente te lo estás imaginando. No, yo decía porque muchas cosas... ¿Viste cómo se robó el combo? Sí, muy bien. Ya, pero... ¿Viste yo cómo te lo robé? Ajá, sí, sí vi. Y te lo volví a robar yo. Yo también te lo volví a robar. Ah, sí. Vamos a ir para los dos lados. Sí. Y es para allá. Diana, Lorena. Alejandro. ¿Cómo me cae en viernes? ¿Cómo se va? A ver, ¿qué? Acolote. Acolote. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo es? Ándale. No más porque me caes en medio, Villanabe. Mi amor, no te mueras tanto, please. ¿Eso fue yo? ¿Eso fue yo? Ándale. Vamos allá a intentar pasárnoslo. ¿Aquí es el malo o qué? Sí, aquí es el malo. No, no es el malo. Ah. Pico de gallo. Pico cebolla. Aquí es el malo. A ver. Bienvenido a Camposanto, stranger. Bueno, ¿qué queda de Camposanto, de alguna forma? No hay nadie que queda aquí. Aquí. Los que sobrevivieron la erupción van a ir al canal hace mucho tiempo. Vamos. Muy rápido. ¿Me da una puerta? ¿Viste? Sí. ¡Tostada! ¡Tostada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Este lugar parece muy diferente desde la gran renovación. Muy diferente, como hace mucho tiempo. Ok, la parte de la dirección debería ser de esta puerta. El resto del mundo se necesita salvar. ¡Vamos! ¡Qué río! ¡Sabe! ¡Qué río! ¡Qué río! Aquí está el desierto caliente. Bueno, señores, entonces con esto terminamos este video que fue nuestro tercer gameplay de el Guacamili Super Turbo Championship Edition. Super Turbo Championship Edition. Entonces, pues bueno. Ya saben... No, no, no. Dale para acá. Ah, hay que grabarlo nomás. O sea, en el primer altar darle para... Este... Entonces, pues bueno. Ya saben, este... Suscríbanse al canal. Síganos en... Por acá tiene que haber... Algo para grabar, supongo. ¿Ya les dijiste, mi amor, que lo estamos regalando? No. Este... Bueno. En este mes de noviembre... De noviembre y diciembre. Sí. Y queremos ir a dónde. A cualquier lugar. A Santa Luchita, ¿verdad? Sí, a Santa Luchita. Ok. Bueno. Este... Entonces, estamos regalando este juego en el mes de noviembre y diciembre del año 2015. Por si están viendo el video en otro tiempo. Entonces, este... Síganos en redes sociales. Facebook.com SlashitaGamer y en Twitter en arroba SlashitaGamer. Ahí los esperamos. Como les digo, estamos regalando el video y este... Pues bueno. Lo único que tienen que hacer es darle like al post y darle... Compartirlo en su muro y darle like a la página. O sea... Súper fácil. Así es. Entonces, pues bueno. Ahí los esperamos en redes sociales. Por favor, suscríbanse al canal y denle manita arriba a los videos también. Aquí es donde lo grabamos. Entonces, pues bueno. Suscríbanse al canal, denle manita arriba y aquí nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.